yo estaba hablando con mi esposa y gracias a Dios tuve que esperar porque así es en Dios no va a creer que todas las cosas llegan de la noche a la mañana en los tiempos de Dios todo es perfecto lo que es adecuado para tu vida así que yo en esta mañana solo quiero darle gracias a Dios gracias a cada uno de mis hermanos el Señor me dio a mi esposa y quiero decirle que la amo mucho Dios les bendiga hermanos a cada uno yo le quiero dar gracias a Dios son muchísimas las cosas pero le doy gracias a Dios por mi familia en este año hubo dos situaciones difíciles pero le doy la gloria a Dios y le doy muchas gracias porque tuvimos la victoria le doy gracias a Dios porque en un solo día nos ha faltado el sustento día a día Él está con nosotros gracias por el departamento donde vivimos por nuestros trabajos muchas gracias le doy por cada uno de los que están aquí por cada uno de mis hermanos que Dios los bendiga amén 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 amén